Es el equipo de Racing de Córdoba que ya se prepara en la mitad de cancha. Pablo López, toca para Jiménez. Señoras y señores, arranca este primer tiempo Racing de Córdoba con la pelota por el sector derecho. Toca para Franco García, que lo mira Caballero, vamos a ver por dónde sale. Toca en tres líneas, hace un pase jugando con Blanco también, intersecta, se quiere meter en velocidad, pero sale rápido. El arquero Garcete quiso sorprender en la primera jugada, pero estaba atenta la marca del equipo colectivero. Sí, quiso triangular por el sector derecho, apareció Franco García, también entró en la jugada Pablo López, quiso meter esa pelota filtrada, atento el arquero Garcete. Y Nostroza que juega para Camposano, Camposano que quiere girar, la tiene un poquito más, la deja al costado para Serrán, que se mete en velocidad, cerquita de la línea, el costado, lo va a encarar, no, lo midió. Tocó nuevamente, retrocede el equipo de Crucero del Norte, la verdad que juegan, tratan de triangular, pero recupera el equipo de Racing de Córdoba. Ahora hay una falta, el árbitro cobró, y el jugador se queda muy sentido, Santiago Reinaudo. Primera falta en este inicio, prácticamente primer minuto del partido. Se levanta el público, se empiezan a escuchar los gritos, muy buena actitud en este primer minuto del Crucero del Norte, que intenta por la izquierda en un primer momento, pero ahora va a salir del fondo, Mauricio Gómez, va a tirar larga, va a buscar alguna cabeza cerca del arco de Garcete. Garcete, la tira muy larga, pasa y recorre todo el campo hasta que llega a la mano de Garcete, que sale jugando rápido, con Tarrito Pérez por el costado, que toma la lanza, vamos a ver, la cambia toda al medio, no encontró a ninguno de sus compañeros. Es por eso que levantó la cabeza Manuel Córdoba, con tranquilidad, y jugó para Jiménez, Jiménez que toca para el costado, ahora para Blanco. Blanco que se quiere meter en velocidad, para Blanco frena, levanta la cabeza, vuelven a asociarse, la tira para el costado, se viene Blanco, va a tirar el centro en el área, se viene el cabezazo, muy bien caballero, lo marcó, lo desacomodó, con mucha justeza, el Crucero del Norte desactivó esta jugada que parecía peligrosa, pero siguen en una zona complicada, sale jugando rápido por el costado, abren la pelota ahora por el medio, la tiene Morales, Morales que levanta la cabeza y juega para Inostrosa, Inostrosa que se viene ahora, tiene espacio, tiene velocidad, Inostrosa que levanta la cabeza, puede seguir un poquito más, se frena, hace la pausa, un poquito de mesura, retrocede para Morales que la cambia toda, quien está a este lado, sí, Tarrito Pérez, siempre por este sector, acompañando, juega con caballero, caballero que tras tabilla, que se cae, pero que puede conectar nuevamente la pelota, y ahora Tarrito Pérez que tiene un centro, no se entendieron, sí, era buena la intención, y se está viviendo unos primeros minutos muy intensos, Nahuel. Sí, se equivocó ahí en la última, Tarrito Pérez, quiso buscar por arriba la subida de Illanes, el volante que la pedía por abajo, filtrada hacia lo que es el punto penal, pero fue bueno el avance de Crucero con inteligencia, y un poco más dinámico que el último tiempo, Fer. La verdad que sí, sí, promete, entusiasma, estos primeros minutos del Crucero del Norte, que va a salir del costado con este lateral, ya se juega, Campuzano que forcejea, que gira, que aguanta la pelota, parece un tanque en ese sector, trata de salir jugando, pero se le escapa la pelota, se va por el costado, y es un nuevo lateral para el equipo de Racing de Córdoba. Le pedía la desmarca ahí a Cerdán, le decía, Correte, no lo podía encontrar al número 11. No lo podía encontrar, y ahora que lo encuentran, esa Garcete, vuelven a jugar y a retroceder, Tarrito Pérez que sale por el costado, caballero que la pide, parece una de las fórmulas de la receta de Crucero, la tira en larga para Campuzano, vamos a ver, está lejos, está firme en la marca, trataba de recuperar el robar, muy buen el esfuerzo del jugador, no la pudo contener, Tarrito Pérez que la levanta de cabeza, la tira para el medio, ahora cae la pelota en los pies de Morales, lo pasa Inostrosa, Inostrosa está mirando, voy para el costado, si sigue por la misma línea, tocando para Morales, comienza a circular la pelota Crucero del Norte, está buscando los espacios, ahí se viene Cerdán por el costado, no llegó a puerto ese balón, y cuando se quería entusiasmar, si López no encontró un compañero bien perfilado, y la pelota que recorre todo el campo, y Crucero del Norte sale desde el fondo, con Brienzo, Brienzo que toca para Inostrosa, Alexis Garay también está esperando, gira, muy bien Alexis Garay, retrocede para Inostrosa, Notesa que la va a cambiar toda, no la jugó para el medio, para Campuzano, la lucha, la pelea, mucha entrega de los jugadores de Crucero del Norte, en estos primeros minutos, salen desde el fondo, con mucha tranquilidad, tratando de apurar en las últimas líneas, caballero para Tarrito Pérez, llega Tarrito Pérez, sí, claro que sí, llegó Tarrito Pérez, pero no encontró un compañero, sigue la pelota en campo rival, caballero que él aguantaba, y recibe la falta de Santiago Reinaudo, y la primera pelota parada que va a tener el colectivero, Nahuel. Sí, y está muy libre caballero por el sector derecho, se está proyectando bien, le está ganando la espalda a Reinaudo, y lo voy a presentar a Nelson Ugularte, que también nos está acompañando aquí en la cabina, ¿qué tal Nelson? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, el gusto es mío, el gusto de poder saludarlo, Fernando, Nahuel, a Jaqueline también, a toda la gran audiencia que tenemos, a lo largo y ancho de la provincia, del país y del mundo, otra vez a través de internet, vamos a ver en esta pelota parada, hay mucho que contar, hay mucho que contar en la transmisión, pero Crucero tiene una pelota parada que puede sacar provecho de la muy buena zurda de Inostrosa. Se prepara Inostrosa, puntadas en el centro del área, vamos a ver qué pasa, cabezazo, pide en una mano, pero el árbitro, con una falta en ataque, no sé lo que cobró Nahuel, contanos. Sí, le termina cobrando el agarrón de la camiseta, es el gesto que hace el árbitro Nelson Bejas, el tucumano, y le termina cobrando una falta en ataque, cuando toda la tribuna pedía la mano del jugador de Racing, la primera polémica de la tarde, Fer. Primera polémica, en estos primeros minutos del primer tiempo, el partido está cero a cero, en un lindo comienzo que entusiasma, a puro vértigo, Crucero del Norte que se lo quiere llevar por delante, esto está cero a cero, sale Racing de Córdoba del fondo con Leo Rodríguez, se prepara, saca el bochazo largo, pasa la pelota por la mitad de la cancha, y ahí lo espera, baja con mucha categoría y con mucha calidad, Brienzo, Crucero del Norte ahora que por el medio campo maneja los hilos, intentaba asociarse con Camposano que estaba de espaldas justamente, picando en velocidad y la recupera, Racing de Córdoba ahora que se viene por el costado, está firme la marca de Brienzo, mostrando chapa, mostrando credenciales en esta tarde, uno de los zagueros del equipo de Crucero del Norte, ya se jugó lateral, se jugó rápido, intentaba salir gambeteando, pero estaba firme nuevamente, muy segura la marca de Crucero del Norte, que ya la abren toda para Caballero, Caballero que se está moviendo muy bien por el sector derecho, asociándose con Tarrito Pérez, Tarrito Pérez levanta la cabeza, decide ir por el medio con Alex Garay, Garay que cambia toda por el sector izquierdo ahora, Crucero del Norte, vamos a ver Camposano que la pide en el área, pasa toda la línea pero le queda a Tarrito Pérez que se prepara para el centro, tira un centro pasado, ahí está Camposano, le queda un poquito, un poquito alta por eso sale el equipo de Racing de Córdoba desde el fondo, la tiene Ayala, Ayala que deja para un costado, para Diego Jara, Jara que levanta la cabeza y quiere meter la contra y la réplica, pero estaba atento, Caballero firme abajo, la pierde una hora por el costado, se ve en el centro en el área pasado, se acerca jugada peligrosa para en el área, parecía que lo quiso hacer rebotar, pero la juez de línea cobró saque de arco, y se gana un llamado de atención de parte del árbitro también, para que no se queje de las decisiones de los árbitros, así que por eso va a salir desde el fondo Rodríguez. La línea en este sector es Leila Arganiarás, la decisión, bueno, decisión, es la misma que estuvo en el partido que estuvimos hace un par de semanas, hace un par de semanas, que cruzaron el otro juego local, la misma, así que también hubo polémica, con la hinchada, la verdad que seguro que algunos la recordarán, pero datos, nada más que aportamos en esa transmisión, Campuzano que peleaba, Racing de Córdoba que sale desde el fondo con el número 5, Jiménez, Jiménez que abre la pelota, toca por el sector, López que la abre toda hora por el costado, comienza a circular la pelota por la derecha, el equipo de Racing de Córdoba, quiere gambetear, quiere pasar, pero recibe la falta, se viene un nuevo tiro libre para el equipo de Racing de Córdoba, que tiene jugadores habilidosos, que en el uno contra uno, están mostrando un poquito de desequilibrio ahora. Y esto es lo que también muestra Racing de Córdoba, que abre bien la cancha, que tiene jugadores desequilibrantes por los costados, y es por donde le está haciendo algo de daño a Crucero, que por el momento se encuentra bien firme en la zona final, en el bloque bajo, algo que se necesitaba en los últimos partidos, es un partido interesante tanto para Velo como para Abrienzo, que por el momento están controlando bien a las dos puntas. Ya se preparan dos jugadores para sacar este disparo, este centro, veremos, la juegan corta, jugaron para Juan, afuera, la tira al centro picadito, jugada preparada, cabezazo, pero estaba todo invalidado, muy inteligente, salió rápido la defensa de Crucero del Norte, quedó enganchado, este jugador es por eso que va a salir del fondo, tras cobrar el upside, del árbitro del partido, la tira de Tarrito Pérez por el costado, Tarrito Pérez levanta la cabeza, la tira larga para Camposano, Camposano que no llega, afirme la marca, el conjunto cordobés que intenta salir rápido, se pone lindo el partido, ya se comienzan a formar esas parejitas en las marcas, tanto delanteros junto a los defensores, mucha justicia, Abelio Ibrienzo en estos minutos, no dejando pasar a los habilidosos, y ahora se viene Tarrito Pérez, abrieron muy bien y lo dejaron solo por este costado, tocando rápido para Alex Caray, está Caballero también, está Tarrito Pérez por el costado, va a sacar el centro, Alex Caray que corre, pero le quedó un poquito larga, era muy buena la jugada, buena la intención, se le fue un poquito largo el pase a Tarrito Pérez, es por eso que va a salir nuevamente Rodríguez, para el conjunto de Racing de Córdoba. Está al 99 Tarrito Pérez, porque hace absolutamente todo bien, y le falta ese último pase, o esa última definición, en los metros finales, hace ya algunos partidos, era buena la intención de buscar a su compañero en la línea del fondo, termina siendo un tanto impreciso el pase, pero está bien el sector derecho de crucero, está bien Tarrito Pérez, se está proyectando bien Caballero por este lado, está bien crucero. Está bien crucero y sale Rodríguez, buscándolo a Jara, que no podía con la pelota, la recuperan en el medio campo, y ya juegan por el sector derecho, allá la cambia toda para el medio, ahora estaba solo, se desprendió muy bien, se mete en una sola peligrosa, ahora lo marcan, saca el remate, cerquita, cerquita, cerquita Garcetti que volaba, la pelota que se va afuera, primera jugada peligrosa, Nahuel. Y la primera clara, porque lo exigió al arquero Garcetti, si bien la pelota se fue cerca, por ese palo izquierdo del arquero, tuvo que ser exigido el uno del colectivero. A tener cuidado a la defensa, no sacar esos disparos, que bien lo decíamos en la previa, está listo para pegarle larga distancia, se tuvo fe, probó, se fue un poquito arriba, y sigue el conjunto de Racing con el número de 10, ahora filtrando la pelota, López que intentaba, lo buscaba Jara, pero no podía, y ahora se viene el crucero en la réplica, Camposano, que se tira a la derecha, que aguanta, mete bien el cuerpo, empieza a forcejear, junto a García, y gana el lateral, que ya está en la mano de Tarretto Pérez, juega rápido Tarretto Pérez para Manuel Córdoba, Borales que retrocedía, jugando para Velo, Velo levanta la cabeza, la tira larga, ahí está Camposano, Camposano que la toca, hacia el medio, nada, no podía quedarse con ese balón, y sale desde el fondo nuevamente Racing de Córdoba, está muy solo el medio campo, ahora la tomó el número 10, la abrió toda López, para Jara, va a salir, fina, fina, muy fina, la verdad que no apareció de este sector, pero los árbitos están bien posicionados, la pelota rebota, Camposano se va afuera, al pie, le pide Camposano a Caballero, que lo exigía ahí, ahora sale muy bien, Franco García hacia el medio, García que jugó al medio, ahí estaba, la marca de Velo, que levantó un poquito el brazo, y es por eso que se ganó, esta nueva pelota parada, del conjunto Racing de Córdoba, falta ahí, cerquita de la medialuna, del área, defendido, por Garcete, vamos a ver, quién se prepara, tiene jugadores con muy buena pegada, Nahuel, sí, sí, tiene una buena intención ahí en la pelota parada, Nelson, nos contabas que había mucho para hablar, querés aprovechar ahora en esta pelota parada, contar alguna cosita que anda dando vueltas por ahí, sí, vamos a dejarle al relator esta pelota, porque es muy buena, se para García cerca del balón, seguramente buscará a él, o Pablo López también, está de frente al arco, con esta jugada fina que tiene el árbitro, que a veces hay que buscarla también, creo que va López en definitiva número 10, se prepara López, surdo y un derecho, exactamente, con la número 10, apunta, dispara López, al arco, atento Garcete, desactiva, ese tiro libre que fue con poca potencia, sí, a las manos del arquero, sí, poca potencia a las manos del arquero, pero esto es Racing, Racing no es desesperación, Racing es un equipo ordenado, que cuando le das espacio con los rapiditos arriba, y con un goleador letal como es el experimentado Diego Jara, te va a lastimar, entonces eso es Racing, orden, orden táctico, y tienen los rapiditos arriba, que hay que controlarlo muy, pero muy bien, y no hay que fallar como esta. Se viene ahora el conjunto de Racing, atento al arquero, hablaban de los rapiditos, una mala salida, sí, nostrosa, que casi, casi, deja servido prácticamente Nahuel, el primero para el conjunto visitante, no la agarró bien a la pelota, el arquero estaba atento, pero Garcete, pudo traer tranquilidad, en estos, en este primer tiempo, y el partido continúa cero a cero. Sí, y como lo decíamos en la previa, tanto Oyola como Jara, iban a hacer las amenazas, lo tenían bastante bien controlado, tanto Abelo como Brienzo, falla en esa jugada del central, y termina siendo exigido nuevamente Garcete, que respondió bien, en primera instancia, y se viene de vuelta a Racing. Se viene García, se prepara, tira al centro, pega en la cabeza, de Santiago Brienzo, y esto va a ser tiro de esquina para Racing, queda poquito empujando Nahuel, y, se está quedando con estos minutos, ¿sí? Se viene el centro, al área, pasado, el segundo palo, sale el arquero, muy bien. Muy bien Garcete, porque entraba solo, por el sector derecho García, y ahora sale Crucero con Inostrosa, Crucero quiere salir de estos minutos, donde prácticamente lo tuvo, cerquita de su arco, cerquita de su área, con jugadas peligrosas, el equipo de Racing, comienza a salir del fondo, con tranquilidad, ahora con Emanuel Córdoba, lo espera, Tarrito Pérez, por el costado, la tira larga, para Campuzano, Campuzano que la lucha, que pelea, que mete el cuerpo, la pelota parece que se va larga, Campuzano que pelea toda, pero por el momento, no le queda una buena pelota, una buena ocasión, queda sentido el defensor, que chocó, con el delantero del colectivero, y va a salir del fondo, Rodríguez. Y chocar con Campuzano, es como chocar con un colectivo, en serio, ahí el número 9, que va a todas, pero le falta un enlace, a Crucero, le falta una conexión, entre lo que es el mediocampo, y la línea delantera, queda muy suelto, Campuzano no ha entrado mucho, en juego Cerdán, tampoco Illanes, está desbalanceado, en ese sentido Crucero. Así es, la tenía Garay, tocó para el costado, tiene ahora, Illanes que toca para Nostrosa, y Nostrosa que, intentaba nuevamente, filtrar esa pelota, pero no podía, ya la tiene Blanco, tiene Emiliano Blanco, toca para el costado, no fue, ni para uno, ni para el otro, sino que la pelota se fue afuera, y va a ser un nuevo lateral, para el colectivero. Y lo que decía Nelson, que Racing no se desespera, que Racing es paciencia, espera el error, propio de Crucero, estos errores no forzados, también presiona, un poco para generar, ese error, y a partir de ahí, empieza la gestación, y así lo ha incomodado, el arco de Garcete. Así es, y ahora, Campuzano nuevamente, peleando, cae Campuzano, recibe una falta, cuando el defensor, quiso rechazar, Campuzano estaba encima, y es por eso que, recibe esa patada, ¿no? Queda muy sentido, muy dolorido, y el equipo de Crucero del Norte, que va a tener una linda pelota parada, para aprovechar el juego aéreo. Ahí vemos que van, subiendo los centrales, sube Brienzo, sube Abelo, Campuzano, que también va a ir a buscar, Fabricio Illanes, que se queda como hombre suelto, aquí, esperando algún rebote, esperando el rebote, queda Tarrito Pérez, luego Morales, para contener ahí, a Emi Blanco, y viene al centro. Se ve en el tiro libre, ¡el arco! El arquero, atento, atento estuvo Rodríguez, muy buen tiro libre, la verdad, le agarró muy bien, sorprendió al arquero, porque a puro reflejo, sacó el manotazo, la pelota se fue por el costado, y esto es para Crucero del Norte, que se entusiasma, está 0 a 0, Tarrito Pérez, que tiene el balón en sus manos, vamos a ver si la tira al área, vaya al área, muy bien, Campuzano, que forcejea, con una marca entre dos, la quiere peinar, y la saca, al córner, Gómez, bien Crucero, porque se queda, en una tercera jugada, ya otra vez, Tarrito Pérez, que va a la mitad de la cancha, se queda como último hombre, también Leo Morales, queda Illanes, para el rebote también, y la presencia, la altura, ¿no?, de los dos centrales, y Campuzano ahí también, para pescar el cabezazo. Si viene otro tiro de esquina, para Crucero del Norte, ya están todos, en el área, en fila, en esa, tomándose, tratando de, poder desmarcarse, y entrar, sí, al área, entrar en la zona peligrosa, y poder impactar la pelota, se ve en el córner, la pelota pasa de largo, Largo lo estaba mirando, haciendo un gesto, como no pasa nada, sale el conjunto de Racing de Córdoba, del fondo, pero estaba bien la marca, enostrosa, esto se va, afuera, y un nuevo lateral, para Racing de Córdoba. Sí, se quejaba a Abelo, decía que lo estaban agarrando, el árbitro, hace la seña, de que se estaban agarrando, los dos jugadores, por eso, la decisión de, de no cobrar nada, esta reposición de manos, que va a ser para el conjunto cordobés. Sale nuevamente, el conjunto Racing de Córdoba, Rinaldo, intentaba salir, la tiran el bochazo larga, firme, estaba la marca de Abelo, que lo aguantaba, que no le dejó girar, sí, a Diego Jara, como bien lo decía, uno de los más peligrosos, que no hay que darle un centímetro, Rodríguez, mientras que camina, sin apuro, saliendo desde el fondo, toma la pelota, va a salir con un bochazo largo, seguramente, tratando de generar algún error, sí, en la defensa del crucero del norte, que se para muy bien, están atentos, la pelota pasa de largo, la gana, pero, cobró una falta, nuevamente, sí, contra el número siete, que recibió Emiliano Blanco, otro tiro libre, peligroso, Nahuel, es una falta infantil, del marcador central, y una muy buena pelota, para Racing, una pelota, en la frontal del área, que puede complicar, al arquero Garcete, es exactamente lo que, Fernando, Nahuel, es exactamente lo que, no tiene que hacer el crucero, tratar de darle, este tipo de ventajas, a Racing, un equipo, como decíamos, y no me canso de repetir, ordenado, que te va a lastimar, si le das espacio, pero si estás bien compacto, si no cometés errores, es muy difícil, que te puedan entrar, pero si le das una pelota parada, como esta, es un poquito difícil, un gran saludo, a toda la gente de Córdoba, que nos está siguiendo, a Eliana García, la jefa de prensa, a toda la gente, que nos acompaña, y que está siguiendo, se viene Axel Ayala, tiro libre, al arco, al arquero, al arquero, al arquero, queda roto, en dos tiempos, se quedó Garcete, con esa pelota, muy buen tiro libre, también con mucha potencia, con mucha rosca, sí, porque, sorprendió al arquero, del colectivero, Ayala, que remataba, una muy buena pegada, Nahuel, sí, el remate ahí, de Oyola, del nueve, que lo vuelve a exigir, al arquero Garcete, y la falta en ataque, nuevamente, que le marcan, a Camposano, explota la hinchada, sí, había sido un choque, fortuito, había sido un choque, de la jugada, no me ha parecido, que hubiera ahí, alguna intención, del número nueve, Camposano, que no entiende, que le cobraron, lo que pasa, es que el central, primero, el que le choca, a Camposano, es el central, uno de los centrales, Córdoba o Gómez, es el dos o el seis, que fueron a chocar, entonces, lo chocan, lo empujan a Camposano, era falta, a favor de Crucero, pero empieza Nelson Bejas, a hacer de la suya, este Nelson Bejas, que nos metió la mano, en San Martín de Formosa, que empieza, empieza a complicarse solito, porque él solo se complica, porque el partido está bien, porque Racing está jugando bien, Crucero también, no hay piernas fuertes, los dos intentan hacer lo suyo, pero ya empieza a poner, de la suya, el árbitro del partido, este Tucumano, que quiere ser protagonista, y ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque, pero estas cosas, estas cosas, de alguna manera, desmagram totalmente el partido, porque era empujón, claro, del central de Racing, era la falta para Crucero, y por eso la bronca de la gente, también, y de este tipo de arbitrajes, hemos tenido varios, cada vez que venimos a ver a Crucero, y bueno, parece que el arbitraje del Tucumano Bejas, nos va a dejar, más de lo que uno preferiría, en un arbitraje, Campuzano que giraba, tocaba rápido, para Garay, trataba de salir jugando, pero estaba atenta a la marca, del jugador Jiménez, que intentaba pasar por el medio, pero nuevamente cortando los circuitos, el equipo de Crucero Norte, la tiene Caballero, pasa Caballero, a pura velocidad, levanta la cabeza, y juega para Inostrosa, Inostrosa que se mete en profundidad, comienza a generar y a ganar espacios, por el costado, toca para Garay, Garay que la devuelve, Inostrosa que levanta la cabeza, va a tirar al centro, Campuzano que la está esperando en el área, pero la pelota interceptaba, Rinaldo, y lateral para Crucero. Va a ser muy difícil Fernando, si no aparece Garay y Zerdán, son los que tienen que aparecer, para la gestación del juego. Así es, los jugadores que pueden desequilibrar, que pueden filtrar una pelota, pero esperemos que aparezcan rápido en el partido, y se viene ahora la réplica, con un buen bochazo, pero se le fue larga, sale muy rápido, cuando tiene espacios el equipo de Racing de Córdoba, como bien lo decías, bien ordenado, con tranquilidad, tratando de aprovechar los desajustes, del Crucero del Norte, sale jugando con un pelotazo largo, ahí va Campuzano, nuevamente a pelear con todos, a luchar, a poner el cuerpo, pero no llegaba, estaba cubriendo Gómez, y la pelota queda, en las manos de Rodríguez, que va a salir del fondo. Ahí está lo que marcábamos, Fernando, si no aparece, si no se muestra Zerdán, si no se muestra Alex Garay, indefectiblemente, Morales, o Caballero, o Ilianes, o Brienzo, los centrales, van a tener que buscar el bochazo largo, para que vaya a buscar Campuzano, en la soledad con los centrales, entonces, pelota al piso y a jugar, Crucero. Exactamente. Y es lo que decíamos también, que falta ese enlace, que conecte la mitad de la cancha, con los delanteros, y por eso, el pedido, que tiene que aparecer Zerdán, que tiene que aparecer Alex Garay, porque la gestación, en la mitad de la cancha está, Caballero está muy movedizo, se recuesta por el sector derecho, como lo ha hecho durante todo el primer tiempo, y es el que genera, Tarrito Pérez, también ha tenido movimientos interesantes, Campuzano, está dejando la vida, entre medio de los centrales, faltan enlaces, falta la conexión, para poder llegar al gol. Así es, los análisis, los comentarios, todos los datos de este partido, lo tenés en esta transmisión, de Misiones Online TV, y Radio Libertad, saluda a toda la gente de Córdoba, toda la gente misionera, que está prendida, en esta transmisión, se viene el centro ahora, el cabezazo, le pasó por encima, y lo marca, Tarrito Pérez, sigue el conjunto de Racing de Córdoba, que se prepara, filtra la pelota entre líneas, gira, ahí está, tentó el arquero, la pelota le picó, pasó por encima, así del botín izquierdo, del delantero, quedaba la mano de Garcete, que ya sale jugando para Inostroza, se salvó, porque García no, no pudo controlar, la pelota, que tenía un conejo, le picó en el último instante, porque se giraba el número 8, y era, zurdazo cruzado, y a cobrar, exactamente, juega por el sector izquierdo, pero Caballero está, completamente solo, esperándolo aquí entre líneas, a ver si lo ven, levantaron la cabeza, la juega para Tarrito Pérez, Tarrito Pérez, que la para, con mucha elegancia, con mucha ajusteza, toca para Caballero, ya se mueve, Tarrito Pérez en velocidad, va la pelota hacia él, tratando de ganarle la espalda, lo ganó la espalda, mete la pelota en profundidad, ahí está el centro, Camposano que la espera, buena jugada, faltó, como bien lo decía Nahuel, esa ajusteza, en la última línea, la pelota recordó en ese centro, Camposano que no pudo, conectarla, que no pudo llegar bien, y es por eso que sale, desde el arco Rodríguez, y por donde llegó, por el sector derecho, se juntó Tarrito Pérez, con Caballero, como lo dijimos, Caballero que lo buscaba, Tarrito gana la pelota, de guapo, aparece Cerdán, y en vez de pegarle al arco, lo quiso buscar, quiso ser generoso con Camposano, que entraba por el segundo palo, y desaprovecha, Crucero, esta oportunidad, pero ahí es donde tiene que aparecer Cerdán, asociarse con los jugadores, en la mitad de la cancha, donde está la gestación, en el sector derecho, para así poder llegar, a la línea del arquero Rodríguez, decidió mal en esta, era zurdazo al arco. Exactamente, no se tuvo fe Cerdán, en esta ocasión, porque tenía el arco libre, tenía los espacios, pero decidió tirar ese centro, que la verdad que, no fue a ningún lado. Bien, mira, hasta en la canchita del barrio se dice, ¿no? Un ABC del fútbol, el que no patea al arco, muchacho, no va a hacer gol, y esto es una falencia que tiene Crucero, durante todo el torneo casi, no se animan a patear al arco, Garay le pega muy bien, Ileanes le pega muy bien, Caballero patea bien, Cerdán patea bien, ahora, ¿por qué no patean al arco? Yo le miro a Rodríguez, el arquero de Racing, y es una invitación a patear al arco, es una invitación a patear al arco, Ileanes estuvo de frente al arco, y no le dio, le tiene que dar con alma y vida, la pelota se puede, se puede ir por la pierna de uno de los jugadores, el arquero se puede, se puede trastabillar, se le puede mover el balón, hay que patear al arco, muchachos, porque si no, no se va a hacer gol, ¿eh? Así es, ahí está la fórmula, para romper el marcador, ¿sí? Probar de larga distancia, la tarde está ideal, la tarde está linda, hay espacios, por momentos, Crucero puede generar esos circuitos, por el costado, por la derecha, solamente falta, que alguien, si se ponga, esa camiseta de confianza, y prueba el arco, se prepara ahora el número 10, con esta nueva falta, que le cobraron a, a Caballero, ¿sí? Sí, la vio al árbitro nomás, el árbitro nada más la vio, exactamente, porque no apareció ni mancha, pero ya se jugó este tiro libre, la pelota que quería venir en el área, interceptaba, Tarrito Pérez, el equipo de Racing de Córdoba, circulando, cercano al área, saca el remate, por arriba, se va cerquita, si lo mira, lo controla con la mirada Garcete, pero que cuando tiene espacio, saca el disparo, no importa. Sí, Fernando, ¿quieres ver los números que tiene Racing, de lo que va, del torneo, que ya te decía, que está invicto lógicamente, que es el único invicto y puntero, que tiene la zona B, zona norte, Racing tiene 41 puntos, 19 partidos con este, tiene partidos ganados, 11 partidos empatados, 8, ninguno perdido, 33 goles a favor, ocho goles en contra. Tres, hablábamos en la previa, repasábamos las estadísticas, notábamos que Racing es de los equipos, es el equipo menos goleado, en lo que va del Federal A, y Crucero, que tiene una falencia de cara al gol, y jugadas como la de Racing de Cerdán, evidencian, porque hace 6 partidos que no puede convertir. Se viene la pelota para Caballero, Caballero que tira el centro atrás, ahí la para, apunta y dispara, por arriba, por arriba, por arriba, pero se ganan los aplausos, sí, porque esperábamos un remate, de larga distancia, esta ocasión se fue por arriba, pero fue buena. Y ahí es donde se tiene que ubicar, Illanes, como lo había hecho, hace un par de jugadas atrás, ahí está la posición del número 10, donde se tiene que recostar, ahí le va a llegar la pelota, y él puede sacar el derechazo cruzado, o el zurdazo también abierto, para molestar al arquero Rodríguez. Se ganó los aplausos de todo el público, sí, colectivero, sale Rodríguez ahora, con este bochazo largo, que pasa la mitad de la cancha, los esperan arriba, saltan, parecía un empujón, jugador de Crucero, no se coronaba, Tarrito Pérez que la ganaba por el costado, Inostroza, que trataba de jugar para Campuzano, Campuzano que lucha, no llegaba, revienta la pelota, quería un topetazo, pero Caballero estaba atento en el medio campo, levantando la pelota, con la derecha, y ahora, Racing de Córdoba tiene la pelota nuevamente, con el número 9, que lucha, que intenta, pero roba, Crucero del Norte, y ahora sí se entusiasma, y ahora sí sale jugando, le quedó atrás, tocó muy atrás la pelota para Caballero, que venía muy bien perfilado, quería una falta, pero el árbitro dice, siga, siga nada más, y ahora sí, nuevamente por este sector, como bien lo decíamos, con la derecha, Caballero, está en mano a mano, se prepara, saca el disparo, ¡no! Casi, casi, llegó Campuzano, un excelente disparo, era lo que esperábamos muchachos, eso venimos a ver. Y ahí es donde estábamos diciendo, acá es donde está la clave del partido para Crucero, en el sector derecho, Cruzado, se tuvo confianza Caballero, no fue remate, fue un busca pie, no llegó Campuzano por el segundo paro, pero así tiene que llegar Crucero. Se ganan los aplausos, se levanta la gente, se levanta la gente. Pero no solo por el sector derecho, sino con los remates, busca pie, al arco, hay que patear, muchachos, por favor, pateemos al arco, hay que patear al arco, tenemos buenos remateadores, Lucas Caballero lo demostró, y lo va a seguir demostrando, y es cierto lo que decía también, Nahuel Illanes, tiene que entrar un poquito más en contacto, un poquito más arriba, para acompañar a los dos de punta, que son Garay y Campuzano. Rinaudo que levantaba la pelota por el costado, Tarretos Pérez que la tiene controlada, la pierda ahora en velocidad, la deja ahí por el costado, firme la marca de Tarretos Pérez que la saca, y el lateral en ataque para el conjunto de Racing de Córdoba, se pone lindo el partido, se pone de ida y vuelta, Crucero del Norte, que mostró muy buenas jugadas, con mucha fuerza, con mucha justeza, y esos remates, en los últimos minutos que levantó el público, y también, la verdad que se está poniendo cada vez, más interesante y más atractivo el partido, esto sigue cero a cero, se ve en el centro pasado, se da el de con las manos, muy bien arriba Garcete, se queda con la pelota, recibe ahora un empujoncito, uno de los delanteros de Racing de Córdoba, se toma su tiempo, sale por el costado ahora, Nostroza que espera la pelota, por la izquierda, levanta la cabeza, y otra vez Caballero, solo por este sector, por la derecha, ya lo vieron, toca para Tarretos Pérez, Tarretos Pérez que, se acerca a la mitad de la cancha, juega, un caballero número 5, un muy buen primer tiempo, la tiene ahora, Morales, levanta la cabeza, gira, toca para Tarretos Pérez, Tarretos Pérez que mete la pelota entre la línea, la aguanta bien, la aguanta bien Campuzano, trata de girar, se viene la marca entre dos, que ha sentido uno de los jugadores, caballero, que se va con todo abajo, siga, siga, dice el juez, Campuzano que remata de lejos, muy, 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 pero muy arriba, pero se la jugó, intentó terminar la jugada, y esto va a ser saque de arco, para el conjunto Córdobés, y se impacienta la gente, porque la jugada pedía dinamismo, pedía rapidez, si está tapado el sector, hay que cambiar la pelota, la pedía por el otro lado Inostrosa, y la gente apuraba, ¿no? La jugada de Crucero, se tuvo Fede Campuzano, el remate se fue muy por encima del arco de Rodríguez, Fer, y entre jugada y jugada, ya tenemos casi 38 minutos del primer tiempo, cuando el partido pasa rápido, es porque está atractivo, ¿sí? Así que si tuvimos un primer tiempo, estamos llegando casi a los 40 minutos de este primer tiempo, el partido sigue 0 a 0, pero hoy hemos tenido, la verdad que un partido muy bueno, con mucho vértigo, con muchas ocasiones, ¿sí? Intentos de gol, jugó al offside, vuelve, volvió, quedó enganchado, es por eso que sale Tarrito del fondo, Sí, volvió a Jara, creo que era, digo Jara el que estaba, el once, que estaba volviendo en esa jugada, hay que remarcar también muchachos, de que el defensor de pronunciamiento, está igualando en el entretiempo, con Central Norte 0 a 0, y Crucero 0 a 0, también con Raz, y son los partidos que se están jugando, en estos momentos, después, hay una fecha interesantísima, ¿eh? Por ejemplo, el que está octavo hoy, y muy cerca de Crucero, Gimnasia y Tiro de Salta, va a recibir a Douglas Hay de Pergamino, un rival durísimo, va a ser un partido durísimo, a partir de las 20, 30 horas, y Douglas Hay, que está cuarto, Central Norte está segundo, con 35 puntos, y está igualando 0 a 0, con el Depro en pronunciamiento. Yo en el centro del área, ahora busca Campuzano, le quedó larga, saque de arco para Racing de Córdoba. Sí, un Douglas Hay, que está a dos puntos de Sarmiento, y a tres de Central Norte, un Douglas que, de ganarle a Gimnasia, le daría una manito a Crucero del Norte, y también subiría un poco, en esa tabla general, y se iría acercando a Racing, que por el momento, está dejando puntos, aquí en Santa Inés. Sí, tenemos todos los datos, todas las estadísticas, el color, en esta tarde, puro fútbol, hoy nos lo explicamos. Exactamente, la verdad que, un gran equipo, y una gran transmisión, estamos llevando, a cada lugar, a cada rincón, de la provincia de Misiones, y de toda la Argentina, esto está 0 a 0, pero se siente, ¿no? Se siente, que el gol está cerca, esperemos que, un poquito más de justeza, un poquito más de decisión, y creo que, Crucero del Norte, puede abrir el partido, ahora tiene una pelota para el conjunto Racing de Córdoba, poquitos metros, hacia adelante, del medio campo. Y ahora la pelota parada, nuevamente, para el conjunto visitante, cerca de la mitad de la cancha, un envío frontal, que puede ser complicado, si la peinan. Y otra vez el número 10, el dueño, de la pelota parada, Pablo López, y Diego Jara, que se mueve, están todos en línea, se lo va Camposano, se lo va la línea defensiva, se viene el tiro libre, buscando una cabeza, está bastante la marca, y firme la saca el caballero, por el costado, le queda, nuevamente, al equipo de Racing de Córdoba, con García, que se tira por el costado, que tira al centro, pero caballero, muy bien la marca, muy conectado en el partido, la verdad que, muy buen partido de, el jugador, del crucero del norte, sale rápidamente con las manos, otra vez, que va a ir a tirar el centro, giró, tentó retroceder, Tarito Pérez que marca, que no molesta, y la saca, desde la cueva, Camposano, a puro corazón, a pura fuerza, a puro vértigo, intentando molestar, al central, no llegó a esa pelota, sale desde el fondo, Racing de Córdoba, la ganó bien, la robó, la recuperó, vamos a ver si la puede aguantar, la dejó en el campo, pero nuevamente, Santiago Reinaudo, jugó para atrás con Gómez, Gómez que la tiró larga, la quiere ganar de cabeza, lo ganaba, pero que va en los pies, de Tarito Pérez que sale del fondo, y trae tranquilidad ahora, jugando con su arquero, que la saca larga por el costado, Camposano, ahora que la pelea de la lucha, codito arriba, se dio, no pasó nada, la pelota está en el medio campo, Cruzeiro que comienza, a abrir el partido, que comienza, a circular, de izquierda a derecha, así tratando de, poder generar nuevamente, una jugada peligrosa, lindo pase entre línea, la busca Garay, se levanta, la lucha, la pelea de Nostrosa, va abajo con todo, y otra vez, el árbitro del partido, el Tucumano, que corta, y encima lo amonesta, encima lo amonesta, la verdad que, no, pareció falta, pareció todo pelota, pero, el árbitro del partido, cobró esta falta, así va a salir del fondo, el conjunto, de Racing de Córdoba, ahora Fer, se vio claro, que Nostrosa fue, trabó la pelota, le ganó bien la posición, la había ganado, primero, cuando había sido exigido, captura el rebote, va a buscar, y gana la pelota, entonces, la falta en ataque, ¿dónde la ve Bejas? Y encima le termina sacando la amarilla, por la protesta, por patear la pelota afuera, y termina condicionando, al lateral del crucero. Exactamente, estas pequeñas cosas, comienzan a, a generar, imperfecciones en el partido, en los jugadores, y comienza a picarse, un poquito lentamente, se ve en el conjunto Racing de Córdoba, por el costado, parecía que estaba en offside, sí, ahí levantó la bandera, tardó unos minutos, y va a salir el crucero del fondo. Es que Diego Jara va a jugar siempre así, al límite, y una, porque una le tiene que quedar, entonces siempre va a jugar el límite del offside, y el primer amonestado del partido, y nos troza de crucero, a los 41 minutos, es el primer mal amonestado del partido. Entonces, Tarrito Pérez, que la juega por el costado, se viene el crucero nuevamente, quiere avanzar, levantó el banderín, y es lateral para el crucero del norte, Garay que peleaba, que luchaba, y que ganó ese lateral del costado, que la tiene Tarrito Pérez, ahora por la derecha, juega nuevamente para Garay, Garay que filtra muy bien para Tarrito Pérez, se viene el centro, pasado el segundo palo, y está Campuzaro, que salta, le quedó atrás, revienta un pelotazo, arriba, 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 le agarró muy arriba, Nahuel, pero, se están viendo, ¿no? Serrán, se tuvo fe, faltó justeza, faltó precisión, y faltó, Fernando, la tranquilidad, de estar dentro del área, solo en el segundo palo, y de colocar esa pelota, donde él quiera, porque no tenía marca alguna, porque Camposano, ya se había tirado, con los dos centrales, y esa pelota que le queda a Serrán, tiene que buscar, la tranquilidad, para buscar el remate franco al arco, para que Rodríguez, se pueda complicar un poquito más, está jugando bien Crucero, en la actitud, está moviendo la pelota, está generando, ante un gran rival, porque este, es el rival del Federal, este es el rival, y por qué no, puede dejar los, puntos acá, o puede dejar el invicto, Crucero debe, animarse un poquito más, bueno, ahora lo de Garay, lo de Garay, para mí se equivoca Garay, pega una patada de atrás, el 7 de, de Crucero del Norte, bueno, por ejemplo, esto era, 10 veces más amarilla, que lo de Inostrosa, sí, sí, totalmente, totalmente, y me adhiero a lo que dice Nelson, porque Crucero está volviendo a ser Crucero, porque le vimos varios, partidos así, en el arranque, y en las primeras fechas, de este Federal A, está recuperando la memoria, está recuperando el juego, y si sigue de esta manera, si no le condicionan el partido, va, indefectiblemente, a llegar al gol, exactamente, Nahuel y Nelson, la verdad que se está viendo, muy buen desempeño, del equipo de Crucero del Norte, en su casa, ahora se salva, Garay de la amarilla, porque fue un patadón, en la mitad de la cancha, sí, yo creo que el árbitro, quedó condicionado, por esa marida de Inostrosa, porque esta era, recontra marida, esta costumbre de los árbitros, de compensar errores propios, que nadie los forzó a cometer, bueno, esto pasa en todos lados, pasa, en toda la liga, trababa Camposano, no pasó nada, muy bien, en la marca, y ahora va a salir, desde el fondo, Inostrosa, la deja, salir, no, salió, sí, salió, salió, y va a cobrar rápidamente el lateral, retrocedió, le pide que retroceda, un poquito más, el juez de línea, Fernando, casi cerrando en la primera mitad, hay que decir, de que Crucero tiene en el banco de suplentes, si está en el día, si está bien hoy, Maxi Perusato, para abrir la defensa de Racing, está en el banco de suplentes, está Tobías Arevalo, repasamos el banco con Tomás Pallere, con la 12, Catrilo y Reuter, tiene el número 13, 14 para Arevalo, 15 para Melgarejo, 16 para Maxi Perusato, 17 para Quino, y número 18 para Axel Vallejo, son los hombres que están en el banco de suplentes, del colectivero. Me ganó Nelson, porque yo también iba a decir que, que Perusato estaba para romper, para hacer ese revulsivo en la segunda parte, estamos conectados Nelson esta tarde. Sí, obviamente. El equipo está conectado, así como el equipo de Crucero del Norte, que sigue atacando y sigue buscando, parecía falta en ataque del jugador que caía, pero, cobraron, lateral, para el conjunto de Racing de Córdoba, se lo ve enfocado, se lo ve con entusiasmo, se lo ve con muchas ganas, con mucha garra, el equipo de Crucero del Norte, que tuvo chance, que tuvo claridad, faltó ese tiempito de más, sí, tomarse en el área para ajustar la definición en algunas ocasiones, pero, está lindo el partido, está de ida y vuelta, y el que se hace protagonista de su casa, Crucero del Norte, filtra esa pelota ahora, rechaza de cabeza Gómez, la revienta toda, Rinaldo, para su compañero que lo gana de cabeza, que la Jara, la tira nuevamente para Jara, que trata de ganar ahora, por el costado, se perfila, vamos a ver, si saca el remate, no, la toca atrás, remata ahora el jugador, arriba, 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 el número nueve, que le agarró picando la pelota, así que es Oyola, sí, la termina agarrando de sobrepique, el jugador de Racing, y la pelota que se va, no alta, altísima, por encima del travesaño de Garcete, y el Niña General, esa ha sido mejor Crucero, cuando ya vamos llegando, al final de este primer tiempo, no se dio minutos de agregado, empata cero a cero, Crucero ante Racing de Córdoba, y es un gran partido del equipo de Sandro Bárbaro, y así tiene que seguir en la segunda parte, Fer. Así es, señoras y señores, terminó este primer tiempo, con un muy buen partido de alto nivel, entre Crucero del Norte, jugando de igual a igual ante el puntero, y por momentos, sí, quedándose con gran parte de este primer tiempo, como protagonista, la verdad que un muy buen desempeño en este primer tiempo, pero el que lo analiza y lo comenta, es el señor Nahuel Conil. Y Crucero empata, por falencias propias, de no haber podido rematar mejor al arco, porque tuvo las más claras, tuvo una Camposano, tuvo también Cerdán, y Llanes no se animó a pegar al arco, y por eso los jugadores se van al vestuario, con este aplauso de la gente que hoy se acercó, esta tarde aquí, a alentar a su equipo, un empate por el momento, con esa buena derrota, para los cordobeses, nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, en un ratito volvemos, con los segundos 45 minutos, con el complemento de esto que es Crucero del Norte, cero, Racing de Córdoba, cero. Ya estamos de regreso con el complemento, cuando se hace presente Racing de Córdoba en la cancha, esperamos todavía la salida de Crucero, también va haciendo su ingreso, la terna arbitral, algunos reclamos que caen desde la tribuna del colectivero, lo vemos a Nelson Bejas, ahí también Leila Argañarás, José Ponce, el cuarto árbitro Mariano Ágil, el único misionero, nacido en Oberá, y el arbitraje que una vez más va a estar bajo la lupa, como siempre del hincha, como ya hemos visto algunas cuestiones en el primer tiempo, aquella amonestación para nosotros injusta y nostrosa, y lo más destacado del primer tiempo, como lo decíamos, el remate cruzado de Caballero, que no llegó a conectar Camposano por el segundo palo, cuando efectivamente sale Crucero del Norte a la cancha, para afrontar los segundos 45 minutos, torcer un poco la historia, y por qué no quedarse con el triunfo, porque hasta ahora está haciendo un poco más que Racing de Córdoba, Fer. Así es, Nahuel, Crucero del Norte que hace su ingreso sin cambios, sin variantes por el momento, sigamos a estar repasando, ¿Sí? ¿Quiénes son aquellos que están en el banco de suplentes esperando por ingresar en este segundo tiempo? ¿Sí? Nahuel nos va a comentar. Repasamos los suplentes, Tomás Palleres con la 12, Catriel Huereuter con la 13, 14 para Néstor Arevalo González, 15 para Gonzalo Melgarejo, 16 para quien nosotros, digo nosotros, Nelson y yo, creemos que debe entrar en el segundo tiempo, que es Maximiliano Perusato, y la número 17 para Alejandro Aquino, son quienes en este momento están haciendo algunos movimientos de pre-competición cerca del banco de Sandro Bárbaro. Ahí estaban los suplentes del Colectivero, ¿Sí? Equipo de Crucero del Norte, que cuenta con jugadores de gran característica también para hacer su ingreso. Vamos al Crucero de segundo tiempo, Camposano va a mover la pelota cuando Ovejas dé la orden. Vamos a decir que en esta zona B, en este miércoles 20 de julio día, el amigo, justamente desde Neuquén, ahí el saludo para Marcelo Blanco, gran amigo mío, que está Neuquén, prendió la transmisión, un abrazo grande a él, un gran saludo. Defensor del pronunciamiento está igualando 0 a 0 con Central Norte, Crucero también con Racing 0 a 0. Está cayendo unión de Sunchares de local con defensores de Villa Ramallo 1 a 0. A las 15.50, Boca Unidos va a jugar por la TV Pública frente a Juventud Unida de Gualeguaychú, Atlético Paraná a 19 horas con Sarmiento, Esportivo Las Parejas, Esportivo Begrano, a las 20, 21.30, gimnasia frente a Douglas, y 22 horas Antoniana con gimnasia de Concepción del Uruguay, los partidos de esta fecha número 20. El partido ya comenzó, Serrán que se metía por el costado y tiraba el centro para Campuzano, que llegó un poquito tarde, es por eso que choca con el arquero Rodríguez, va a salir desde el fondo, equipo de Racing de Córdoba, empezó muy bien Crucero del Norte, abriendo la pelota y filtrando esa pelota para Serrán, tras una muy buena jugada, metió el centro filtrado, faltó un poquitito de velocidad para que llegue Campuzano y poder estar cara a cara con el arquero. Ya sale Rodríguez, va a salir con el pelotazo largo, el arquero de Racing de Córdoba, ya se juega este segundo tiempo 0 a 0, Racing de Córdoba Crucero del Norte, aquí desde Santa Inés, desde la tierra colorada, de Misiones para toda la Argentina, en esta transmisión de Misiones Online TV y Radio Libertad, acompañando a todas las familias en esta hermosa tarde y cálida, ¿sí? Mientras ahí van a atender al jugador Cerdán y también hasta ahí Juan Luis Alfaro, que chocaron en ese envío aéreo. Repasamos los suplentes de Racing de Córdoba, Nelson. Sí, cómo no, la número 12, Manuel Becerra, 13, Gianfranco Ferrero, 14 para Martín Albarracín, número 15 para Juan Fernando Alfaro, 16 para Lisandro Docampo, 17, Leonel Monti, 18, Mateo Suárez, tiene bajas importantes, el equipo de Chiquito Bocio, de Carlos Bocio para este partido, como Figueroa, por ejemplo, que no está, pero que tienen a estos hombres en el banco de suplentes para que puedan utilizarlos en el segundo tiempo si así el entrenador lo requiere, ¿no? Salía muy bien Crucero del Norte jugando, ¿sí? Tras esa presión del equipo Racing de Córdoba, la recupera ahora Tarrito Pérez, por el costado, gira, levanta la cabeza, vamos a ver si juega con Alex Garay, que también se mueve por el costado, recuesta, vuelve a conectar, Tarrito Pérez, la tiene ahora por el medio, se mete unos metros más adelante, Morales, llevando la pelota, levanta la cabeza, se ve en el centro de Tarrito Pérez, está solo en el área, gira, pega la vuelta, le queda Camposano, le quedó atrás la pelota ahora, Procurso del Norte, sigue en zona de ataque, va a tirar el centro, ahí está en el mano a mano, hace la bicicleta, se quiere meter en velocidad, un centro picado, Camposano, el cabezazo, cerquita, 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 a centímetros nada más, pasó esa pelota, buen salto, el cabezazo de Camposano, que no pudo conectar, en esta ocasión la pelota se va afuera, y va a salir Rodríguez, se acercaba a pedir la devolución, y Nostrosa se tuvo Fé, Zerdán, enganchó hacia el interior, sacó el centro al segundo palo, y porque no tiene pelo, no llegó Camposano, por eso no pudo desviar la pelota, y se pierde por la línea de fondo, parecía a córner, igualmente da saque de arco, y ya pone en juego la pelota nuevamente el Arqueo Rodríguez, la pelota está en el medio, Camposano salta nuevamente, Camposano, la pelota está en el área, cerquita del área de Crucero del Norte, que sale de cabeza, luchando, peleando, tras un esfuerzo de Egeo, choque entre tres jugadores, dos de Crucero del Norte, que quedan muy lastimados, unos tendidos en el suelo, y uno de Racing de Córdoba que se levanta, el juego continúa, la tenía el número siete, pero ahora sí, el árbitro para la jugada, un choque muy fuerte, ya ingresa el cuerpo médico, fue fuerte el choque, y la peor parte se la llevaron los dos jugadores de Crucero, tanto Morales como Inostrosa, quedó en una especie de sándwich, ahí el jugador de Racing de Córdoba, y el ingreso de los dos médicos de ambos equipos, da la sensación de que el más sentido es Inostrosa, ahí ya se recupera Leo Morales, García, el ocho, Franco García, que también ya se va recuperando, pero como les decía, la peor parte se la llevó el lateral de Crucero del Norte, se tocaba la zona del muslo, del cuádricep, esperemos que no sea nada para el número seis. Esperemos que no, ahí comienza a levantarse, ya comienza a caminar con una dificultad, puede ser la clásica paralítica que se le dice, que duele y bastante, que cuesta recuperarse de ese golpe, da la sensación de que ese fue lo que, la peor parte que se llevó es Leo Morales, finalmente, que sale lastimado, no es Inostrosa, da la sensación de que sí, que es una especie de paralítica, lo que se lleva el número ocho de Crucero. Ya se juega rápido por el costado, la tiene el equipo Racing de Córdoba, con el número diez, muy habilidoso López, que trataba de pasar, pero estaba bien atenta a la marca, en conjunto del Crucero del Norte, que gana este lateral, va a salir desde el fondo, le hicieron sus ingresos, ambos jugadores que estaban fuera, Camposano que la peina, la tira para el costado, ganaba de arriba de cabeza, trataba de conectar con Garay, no llegaba, esto es lateral nuevamente. Y mandó Fernando Sandro, Bárbaro, a mover todo el banco de suplentes, también Chiquito Bocio, se mueven los suplentes. Esa es una buena señal, seguramente, va a meter mano en este segundo tiempo, para tener piernas frescas, para tratar de quebrar, se viene el conjunto Racing de Córdoba, se quiere meter en el área, no pasó nada, se tiraba así, en una pileta, el jugador córdobés, el número siete, Emiliano Blanco, y sale desde el fondo Crucero. Ahora, yo te digo una cosa, o pregunto una cosa, muchachos, porque no es la primera vez que pasa, si el jugador de Racing se tira, simula, la simulación no merece una tarjeta amarilla también, o no se juzga con la tarjeta amarilla, porque no es la primera vez que buscan la falta, y simulan la falta. Sí, sí, tiene razón Nelson con lo que dice, porque fue directamente al choque, el número siete, Emiliano Blanco, en esa jugada, y el árbitro lo único que hizo fue marcar, como que siga, siga, debería ser amonestación, pero bueno, en el ascenso no suele pasar. A ti, Nostrozo, ahora jugó por el medio, ahora Morales que filtra la pelota para Camposano, que trataba de cortar esa jugada, la pelota le queda a Tarrito Pérez, nuevamente, para Morales, que ya prácticamente parece que está muy bien, tira toda la pelota por el costado, se viene Caballero, por el sector izquierdo, que la pelea, que la lucha que la gana, rebotaba la pelota, vamos a ver, intenta salir de ahí, muy bien, el uno contra uno juega, hacia atrás para Tarrito Pérez, que se viene con el centro en el área, rastrero, saca la pelota, la tiene el número 10, abre toda para el costado, vuelve a recuperar, Tarrito Pérez, y sale ahora, desde el fondo, crucero del norte, con un poco de orden, para salir, de manera más limpia, encontrar los espacios, la tira larga para Camposano, ahora, se mete Camposano, lo gana, lo forcejea, pero, rechaza, la pelota, firme también, la saga central del equipo cordobés. Nelson, ¿para cuánto tiene Pinti Álvarez? Porque veo el partido, y con el desgaste que está metiendo Camposano a los centrales, está ideal, para el Pinti. Sí, hoy se cumplen 18 días de la rotura fibrilar, cuando se viene Nostroza. Se viene Nostroza con el centro, rechaza la cabeza, Cordoba, estaba atento, rechazan la pelota ahora, nuevamente, se viene el número 7, que es muy rápido, sí, Liano Blanco, la pelota rebotaba, pero, nuevamente es para crucero. Ahora, si vos le das la opción a Pinti Álvarez, él estaba dentro de la cancha, ¿eh? Se moría por jugar, se muere por jugar, pero, bueno, los tiempos en cuanto a la rotura fibrilar, en cuanto a tema de desgarro, se tienen que respetar, los 21 días, no es grande el desgarro que tiene, pero hoy se cumple en 18 días, así que, bueno, el gran goleador paraguayo, no puede estar todavía, entre los 11 titulares, ¿no? Y ahora se viene, muy peligroso, filtró la pelota, muy bien, desde atrás, cortando los aplautos, para Tarrito Pérez, impecable, con mucha categoría, se tiró abajo, Alonso Pérez, muchas veces viéndolo también, de primer nivel, se salvó, y ahora se viene, crucero del norte, en el ataque, tiene Cerdán, vamos a ver qué hace Cerdán, se tiene fe, genera el espacio, remata, muy, pero muy, pero muy arriba, se ha quedado arco para Racing de Córdoba, fue impecable, el corte de Tarrito Pérez, todo pelota, del número 2, fue Legri Barra, retrocedió, le comió la pelota, desde atrás, se le tiró a los pies, le robó, el balón, y marca, ahí, Bejas, todo pelota, cuando recibe reclamos, de todo Racing, fíjate cómo salieron disparados, desde el banco, le están reclamando, al cuarto, a Mariano Ángel, el obereño, que tiene que calmar al banco de Racing, pero correcta la decisión del árbitro tucumano, muy, muy bien el corte de Tarrito Pérez. Salió desesperado, chiquito Bocio, del banco de suplentes, a reclamarlo, a Mariano Ángel, el obereño, una falta, vale un gol, lo de Tarrito, quiero aclarar, vale un gol, la cobertura de Tarrito, porque quedaba mano a mano, el jugador, o yo, si mal no recuerdo, o era el número 7, Emiliano Blanco, Blanco fue, en definitiva, el que fue a buscar esa pelota, pero, lo de Tarrito Pérez, fue descomunal, al salvar, en una línea de centrales, que estaba abierta, y Blanco se metió entre línea, ¿no? Había quedado vacante, el lugar ese, porque no había llegado, a la cobertura, Leo Morales, que suele meterse entre los centrales, la falta ahora, sobre Camposano, que debería ser, tarjeta amarilla, está bien Crucero, está manejando, los tiempos del partido, y lo que decía Nelson, vale un gol, la cobertura de Tarrito, porque habían quedado abiertos, tanto Overo como Brienzo, no llegaban a la cobertura de Blanco, retrocedió al central, y por eso, el partido sigue 0 a 0, Fer. Sigue 0 a 0, pero Crucero del Norte, se entusiasma, relleno Camposano, si recibe esa falta, y ahora, nuevamente la pelota viene para él, se hace juego rápido, Camposano que la tiene, por el sector izquierdo, levanta la cabeza, vamos a ver si se tira al centro, le hace rebotar en el defensor, y gana el tiro de esquina, nueva pelota parada, para el colectivero que se entusiasma, y comienzan a subir los grandotes, y los centrales, aquellos que tienen un muy buen juego aéreo, vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Y si bien lo destacábamos con Nelson, el orden, la paciencia que tiene Racing, está incómodo en el partido, y no recuerdo muchos encuentros, donde los cordobeses, se hayan sentido incómodos de verdad, a lo largo del Federal A. Seguin y Nostroza con el tiro de esquina, la tira toda en el área, Camposano que no llegaba, la dejaba pasar, Garay que intentaba quedarse con la pelota, se viene Racing de Córdoba, trataba de salir rápido, pero cortaba al jugador de crucero del norte, se va a ganar la tarjeta amarilla, y Llanes, y Llanes, y segundo amonestado para el colectivero. Caemos la misma, porque si bien no fue tan vehemente, la de Rinaldo frente a Camposano, corta un avance, si corta un avance, debe ser tarjeta amarilla como la de Llanes, o sea, el 4 de Racing debería estar amonestado, ¿no? Sí, sí, y aparte salió a la mitad de la cancha, al lateral lo fue a buscar, lo tenía agarrado a Camposano, lo termina desplazando, en ese agarre, debería haber sido amonestado, pero la realidad es que, tenemos dos amonestados en el partido, y los dos son de crucero, y Nostroza, y ahora el número 10 Fabrici Llanes. Así es, dos amonestados para el colectivero, que va a salir desde el fondo, es el conjunto cordobés, que ya sale rápido por el costado, filtra una pelota, para el medio, para Pablo López, Pablo López, muy habilidoso, que giraba, tocaba, la va a tirar, para su arquero Rodríguez, levanta la cabeza, la tira larga, inclinando la pelota, hacia la izquierda, firme, Tarrito Pérez, un muy buen partido también, en este segundo tiempo. Nelson, hay novedades en las otras canchas, porque está cayendo uno de los de arriba, Central Norte, en 74 minutos de juego, está ganando Depro, está ganando pronunciamiento, 1 a 0 a Central Norte, que se frena, que queda con 35 puntos, que lindo sería, que lindo sería una victoria de crucero, y quién lo puede generar, el chico que va a entrar ahora, acuérdense lo que le digo. Se viene Crucero del Norte, por el costado, el centro del segundo palo, sale el arquero Rodríguez, mientras se preparan las variantes, y parece que lo que pedimos, se hizo escuchar, y va a ser su ingreso, este jugador que puede cambiar el partido, Nahuel. Nosotros que lo vemos desde arriba, Sandro Bárbaro lo ve más de cerca, lo ve al pie de campo, y por eso se va a venir, el ingreso del número 16, de Maximiliano Perusato, vamos a ver finalmente, quién le deja su lugar. Sale cortando, por el costado, la tira afuera, Saberacín de Córdoba, que se adelanta unos metros, la pide allí, el número 8, García por el medio, la pelota no llegaba hacia él, Caballero que la gana, abre la pelota, por el costado, muy bien, y el que la recupera ahora, el equipo de Crucero del Norte, por el costado, la pasa Inostrosa, también la tiene Cerdán, se mete Cerdán, que está conectado, en este segundo tiempo, Inostrosa que esperaba la pelota, se va a venir del centro, el amagueoso, le hace, ahora sí, se prepara, punta y dispara, muy bien, muy buena la jugada, faltó un poquito de justeza, apuntó al primer palo, y se fue a fuera, Anahuel. Y hay que probar, hay que probar, porque para los defensores, lo menos que podían esperar, era un remate cruzado de Inostrosa, se tuvo fe, el lateral de Crucero, la descarga fue buena de Cerdán, está por este sector la clave, lo vimos en el primer tiempo, en el sector derecho, el ataque de Crucero, ahora por la izquierda, acá es donde le está haciendo, sufrir el partido, a los jugadores cordobeses, y ahí sí, se termina de montar, mover un poquito Perusato, lo llama, la última charla ahí con Sandro Bárbaro, se va a venir el ingreso de DC Cypher. Así es, ya se viene el número 16, dando las últimas indicaciones, Sandro Bárbaro gana, caballero de cabeza, la revienta toda, el jugador de Racing de Córdoba, Reinaudo, Crucero del Norte que sigue proponiendo, sigue buscando, con mucha fiereza, con mucho entusiasmo, con mucho corazón, le ganó la espalda, ahora se le metió velocidad, pero atento y firme Brienzo, no dejó pasar, el delantero cordobés, ya se jugó lateral, mientras se prepara el cambio y la variante, se está esperando nada más que la pelota, pueda quedar, o pueda salir del campo en un momento, mientras Jiménez, gira por el costado, tocaba, que la tiene ahora es Pablo López, levanta la cabeza Pablo López, la pisa, retrocede nuevamente, con Rodríguez, la pura Campuzano, ahora, lo mira, lo mide, la revienta Rodríguez, la tira larga, estaba firme, y atenta, la marca de Abilo, la despejaba, la sacaba, la tira por arriba, nuevamente queda la pelota, y, el que remata desde lejos, Jiménez, muy, muy, pero muy lejos estaba, la pelota quedó, tranquilamente, y mansamente, la mano de Garcete, que salió rápidamente por el costado, por este sector, como bien decía Nahuel, es por donde el crucero está intentando, está generando las jugadas más peligrosas, Campuzano que lucha, que pelea, incomodaba al defensor, tiene nuevamente, el número 10 López, López que gira, que la aguanta, que la quiere mostrar, que quiere salir jugando por atrás, pero, muy bien la marca, de Morales presionando, se viene la primer variante. Sí, se va a venir, como decíamos, el ingreso del número 16, Maximiliano Perusato, la salida del número 7, Alex Garay, discreto partido de Alex, entró en el juego, ya en el segundo tiempo, estuvo un poco más activo, y el ingreso de Perusato, sabés a quién, me da la sensación, de que puede llegar a potenciar, a Serdán, porque está activo, y Nostroza lo está activando, lo está lanzando, por el sector izquierdo, del ataque de crucero, y se puede asociar bien ahí, el 16 con el 11. Exactamente, ahí tiene la pelota, toca para el costado, lo movían, lo tocaban, y gana la falta, va a salir crucero desde el fondo, Bueno, ¿cómo va a quedar parado crucero, con el ingreso de Maxi Perusato? Va a ir más de interno, Serdán, y Perusato va a jugar directamente, a Rinaldo, lo va a encarar Rinaldo, lo tiene que encarar, todo el tiro, cuando tiene la pelota en el mano a mano, y ahí va Serdán de interno, va a jugar más de interno, el árbitro ahora se come una falta, no juega la falta, y se viene Racing, Serdán que la pérdida, con falta, se viene Racing, de coro, va a tirar al centro, rastrero, el arquero, pasó por el segundo palo, para la tranquilidad, el arquero Garcete, va a salir desde el fondo, crucero del norte, pero peligrosamente, un nuevo ataque de Racing de Córdoba, Serdán, va a ir a ocupar la posición, que dejaba Alex Garay, como mencionaba Nelson, y Perusato, lo va a ir a encarar, al número 3, Rinaldo, acá, al número 4, Alfaro, que sufrió con el 2-1, con Serdán e Inostroza, y Perusato, que tiene gambeta, que tiene arranque, que tiene velocidad, le puede hacer pagar, y le puede explotar bien la espalda, al número 4 de Racing. Así de Nahuel, ya se le está pegando, por el sector y por esa línea, sale Garcete, cuando la para Caballero, Caballero que la aguanta, que la para de pecho, muy bien, aguanta la pelota, gira, toca para el costado, para Tarrito Pérez, vamos a ver si la cambia toda, sigue jugando por la misma línea, la tiene Campuzano, Campuzano que la baja, para Caballero, Caballero para Tarrito Pérez, ahora sí, la cambian toda, para Inostroza, Inostroza que va a jugar, por el costado, la tira entre líneas, muy bien, intenta girar y salir gambeteando, pero cortaba la marca, el que no podía, era el jugador Perusato, el crucero del norte, que desde el fondo, ahora intenta salir, salió mal, la tiene el número 10 ahora, Pablo López, trata de cortar, crucero, abre por el costado, se ve en el centro, pasa a la mitad de la línea, ahí está, el arquero, el arquero, en dos tiempos, muy bien, excelente, magnífico Barsete, desactivó esta jugada peligrosa. No te permite Racing equivocarte, tenés que estar atento, los 95, 100 minutos que se puede jugar el partido, no te permite equivocarte, por la velocidad de Oyola, por lo que genera Blanco, por lo que empuja Jara, no te podés equivocar, tenés que hacer una, una saga central, este, impecable, porque te lastima ahí, Racing es esto, juega así, ordenado, pero busca siempre el error del rival, y si crucero no se equivoca, si crucero no se equivoca, le puede lastimar, todavía no entró en juego Maxi Perusato, debería entrar, debería ser más participativo, si no encuentra por izquierda, debe ir por derecha, pero tiene que aparecer el 16, recupera Caballero, con mucha categoría abajo, y avanza unos metros, la espera Campuzano, también Perusato, Caballero, que se juega, arremata, justo, cayéndose, agarró, ese balón, tenía el espacio, disparó, y se fue muy, pero muy arriba, y porque se resbaló, el remate termina saliendo, bastante alto, se lamenta, el número 5, y debo decir, que es el que más me ha gustado, a lo largo de la tarde, porque estuvo muy, muy bien, muy metido en el partido, en el primer tiempo, ahora quizás, el juego no se recuesta, tanto por su sector, y está un poco, desacoplado en ese sentido, pero es un partido, muy pero muy bueno, de Lucas Caballero, y habrá que ver, cómo se va moldando, Crucero, a partir de esta variante, pero sigue estando mejor, el colectivero, que el visitante. Exactamente, por eso que, sale por el costado ahora, buscándolo, a Perusato, control, la controló, la tiene, la muestra, tira la gambeta, pilla ahora por el costado, busca a su compañero, ahí estaba, Inostrosa, que la pedía, que la tiene ahora, vuelven a jugar, a asociarse, a girar, lo busca nuevamente, Perusato que la pide, Zerdán que juega, para Perusato, que engancha, que encara ahora, que abre toda, para Tarrito Pérez, Tarrito Pérez, que gira, lo toman de la camiseta, parecía falta, ley de ventaja, y ahora sí se ve en el centro, de Caballero, rechaza, nuevamente, lo gana de cabeza, salta, intenta quedarse con la pelota, pero no puede, cae la pelota, mansita, en los pies de Emiliano Blanco, que intentaba girar, veía la falta, no pasó nada, Perusato lo tiene, nuevamente por la izquierda, se viene Perusato, en velocidad, muy rápido, tira al centro, la pelota, interceptaba, en el jugador, cordobés, sigue, en zona de peligro, en la media luna, la sacan, de cabeza, donde la pelota quema, sale jugando del fondo, Racing de Córdoba ahora, intenta ganar el espacio, le intenta ganar la espalda, pero ahí está firme, el jugador Abelo, con mucha categoría, toca para Garcete, que devuelve por el sector izquierdo, ahora con Inostroza, Abelo, y sale Crucero, cuando hay un jugador tendido, en el campo. Sí, se tira al piso, Axel Oyola, el número nueve, que había quedado sentido, después de aquel choque, y es justamente la variante, es el hombre que va a salir, se va a retirar el número nueve, Axel Oyola, cuando ingresa la camilla, y el que va a hacer su ingreso, en el partido, es el número dieciséis, Lisandro, Lizardo do Campo. Primero variante, entonces, para el conjunto cordobés. Sabés que en el último avance, había quedado solo Caballero, por el sector derecho, no lo vio Leo Morales, que primero, quiso ensayar el remate, le termina pifiando el número ocho, y después quiso buscar hacia adelante, si abría, estaba Caballero solo, sin marca, entraba por el segundo palo. Exactamente, Caballero que tiene una muy buena pegada, por el momento, sí, uno de los mejores jugadores del partido, le falta ese broche, le falta el gol, a Lucas Caballero, donde ya hizo el ingreso, el número dieciséis, cuando tenemos veinte minutos ya, veinte minutos del segundo tiempo, esto sigue cero a cero, y Crucero que sale del fondo, Inostrosa, tiene el medio campo recostado a la izquierda, busca a Perusato, Inostrosa que nuevamente le queda la pelota, se mete velocidad, mete entre línea para Campuzano, Campuzano, vamos a ver qué hace, se toma su tiempo, se para, piensa, toca para Zerdán, Zerdán que remata el arco, muy buena decisión, se tuvo fe, disparó, se fue un poco por arriba, un metro nada más, pero fue muy buena esta situación, del equipo Colectivero, cuando se va a venir otra variante, en el Colectivero, los aplausos para el número diez, para Fabricio Illanes, que le deja ya su lugar, al jugador que tiene la número catorce, Néstor Arevalo González, entró entonces González, el juego continúa, se van realizando las variantes, en este segundo tiempo, mucho desgaste, mucha pierna, esta tarde, cálida, ahora tiene el conjunto cordobés, que sale del fondo, levanta la cabeza, quiere cambiarla toda, para la derecha, pero la pelota queda en el medio, y es ahí, donde se encuentra, Perusato, que viene por el costado, ahora, en velocidad, comienza, a tirar las piruetas, la bicicleta por el costado, en el mano a mano, tiene Cerdán, Sarraqui con tranquilidad, va para Inostrosa, Perusato nuevamente, la espera en el área, Campuzano, la jugó bien por el costado, le queda un poquito atrás, la pelota, a Cerdán, pero la pelota vuelve a caer ahora, en los pies, de jugador Morales, la cambian toda, para Tarrito Pérez, caballero que ya se mueve, por la derecha, tratando de ganar espacios, retrocedía ahora, la pide y la gana, está solo por el medio, filtra la pelota para Campuzano, le quedó larga, sacaba de cabeza, el defensor Córdoba, crucero que intenta, crucero que propone, crucero que sigue, parece que la llave, está por este sector, sí, por la izquierda, Perusato que intentaba, dejarla pasar, que no podía, lo sigue, la pelota se va afuera, el lateral para crucero del norte, que avanza metros, en este segundo tiempo, y lo está volviendo loco, al 4, al faro, el ingreso de Perusato, la adición, al partido, de Arevalo González, en la mitad de la cancha, lo suelta a Cerdán, Cerdán que se planta, atrás de Campuzano, como una suerte de enganche, y desde ahí, se asocia también, con Maxi Perusato, que de este lado, está haciendo estragos, cuando en Racing de Corda, se preparan dos variantes, a ver lo que tiraba, para Campuzano, no podía, no lograba, pero que sí la logra, tenerla de Cerdán, Cerdán que busca, y va a tirar el centro, el segundo palo, lo tumbaron a Caballero, parecía falta, el árbitro dice, siga, siga, es por eso que sale del fondo, pero la pelota le queda nuevamente, salió mal, el conjunto cordobés, la tenía Tarrito Pérez, Morales que, prueba y dispara, fuera, 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 un poquito larga, está asediado, Racing de Nueva Italia, Racing de Córdoba, cuando ahora sí, se van a venir, las dos variantes, en el conjunto visitante, el ingreso, de Juan Fernando Alfaro, con la número 15, la salida, que se produce, el jugador con la que lo tiene diferente, Franco García, y también sale, Diego Jara, la variante, entonces, el técnico, sale, Diego Jara, que fue, intrascendente, en el partido, el ingreso, de Mateo Suárez, y como decíamos, la salida, de Franco García, con la 8, y el ingreso, de Juan Fernando Alfaro, tenemos dos Alfaro, dos Alfaro, sí, ya entró, hizo el ingreso, el segundo, se sigue luchando, Perusato, que recibe la falta, pero va bien abajo, el jugador Zerdán, sacándola afuera, va a salir desde el fondo, Juan Luis Alfaro, lo está marcando al límite, el número 4, a Maxi Perusato, le dejó la mano en la cara, hubo hoy un forcejeo, ya no sabe cómo pararlo, al 16, que entró, picante y fresco, exactamente, intratable, y ahí tiene la pelota, lo dejó para, el jugador Zerdán, que lo pasaron por encima, así, y no va a sacar tarjeta amarilla, no va a sacar, no va a sacar Bejas, ¿a quién lo llama Bejas? Es un personaje el árbitro del partido, porque tiene que ser tarjeta amarilla, jugada de tarjeta, entre dos, lo limpiaron, es el segundo, es la segunda jugada que se salva ya, Alfaro me parece, exactamente, la segunda, la verdad que las dos fueron, polémicas, y es por eso que, va a salir bien ostrosa, con este, tiro libre, con metros atrás, retrasado, medio campo, se prepara Inostrosa, llama a un compañero, ahí se le muestra, comienzan a, a moverse, a tratar de, de ganar espacios, lo marcan, muy de cerca, a Perusato, a Campuzano, que se mueven constantemente, están esperando, los posibles receptores, ahora sí, la tira larga Inostrosa, ahí la espera, Perusato que salta, no logra llegar, mete, y gana, el conjunto colectivo, que rápidamente juega, para Inostrosa, por el costado, intentaba jugar con Caballero, la perdía, nuevamente queda la pelota, en los pies, de Tarrito Pérez, esa pelota que se viene muy alta, lo logra controlar, va a rechazar, por el costado, muy bien rebotada, en el jugador cordobés, y es por eso que sale, Tarrito Pérez, rápidamente, abren toda, la pelota por el costado, para Inostrosa, por el sector izquierdo, y el que la pide, todo el tiempo, sí, es Perusato, Perusato que lo vuelve loco, Perusato que lo va a encarar, que lo está midiendo, se viene por un costado, por el otro, Amada, intenta sacar el centro, la pelota, entre los dos defensores, del equipo cordobés, pudieron salir, limpia la marca, lo esperaron, y cortaron bien esa jugada, lateral para Racing de Córdoba, es el amaga y por afuera, Perusato, creo que ahí está el secreto, le tiene que amagar, a su marcador, e irse por afuera, que con la velocidad, le va a ganar ahí, Cruzeiro del Norte, que sigue con la pelota, no pasó nada, porque dice que se levante, y ahora sí cobró, pero fue idéntica, la misma jugada, la misma falta, dos segundos más tarde, cobró, pero para el lado, del equipo visitante, y el público, que se hace sentir, y conforme, por algunas decisiones, y con toda razón, porque fue, la misma falta, que le hacen, a Perusato, y en la, inmediatez de la jugada, la recibe, el jugador de Racing, y esa sigue falta, exactamente, ya salen, por el sector derecho, intentaba, pero estaba atento, a ver lo que la revienta, Campuzano, que la aguantaba, tiraba alta, y la ganaba Cerdán, caballero, que la busca ahora, también Campuzano, defensor, que no se quiere complicar, y la saca, por el costado, Gómez, era el que la reventaba, ya sale Tarrito Pérez, tocando nuevamente, la pelota viene, hacia él, ahora se viene, por la derecha, caballero también está, Tarrito Pérez también, la pelota le pasó, no se entendieron, en esa sincronía, en los últimos metros, y va a salir desde el fondo, el equipo de Crucero del Norte, la pelota ya se encuentra, en el medio campo, recupera rápido, el Crucero del Norte, y continúan los ataques, y Perusato que la pide, por la izquierda, se abre muy bien, la paró con mucha categoría, Morales que abre por el costado, y ahora vamos a ver qué hace, se prepara para remate, abre para caballero, está buena, y en el centro del caballero, ¡al arco! ¡el arquero que salta! con una volada magnífica, cortando, pero la pelota sigue, en los pies del conjunto colectivero, la hace rebotar, la hace muy bien, se va afuera, y esto es lateral para Crucero del Norte, muy buena jugada, Anabel. Y también fue bueno, el ingreso de Arevalo González, para Crucero, del número 14, que se ha mostrado activo, y otra vez la pelota al área, ahora con Camposano. Camposano, por arriba, giraba, muy forzado, incómodo, tiró por arriba, lejos, sí, del arco rival, otro saque de arco para el conjunto cordobés. El ingreso de Arevalo González, lo que le da ese equilibrio, en la mitad de la cancha, por eso está recuperando rápido, Crucero del Norte, por eso se activa, Cerdán, a espaldas de los centrales, porque los centrales van a pelear con Camposano, aparece Cerdán en esa zona del enganche, también lo puede activar a Perusato por este lado, lo vimos a Recién Amorales, que lo activaba Caballero por el otro sector, está bien Crucero en ese sentido, está equilibrado, de mitad de la cancha hacia adelante. Muy buen partido de Crucero del Norte, lo sigue buscando, cobró la falta, sale Crucero desde el fondo ahora, y nos troza. Es muy buen partido también, toca para el costado, muy bien, la juega rápido, ahí va, por la izquierda va a tirar el centro, Amagó, tiró el centro, está abastento la marca, Néstor González era el que intentaba, que era el centro, lo desacomoraba, ahora Cerdán, y ahora cobró otra falta en ataque, con esos choques que pasan en el partido. Sí, en casi 30 minutos Crucero sigue insistiendo, es más que Racing, le está poniendo en jaque al super líder, al super líder que tiene esta zona, ¿por qué decimos super líder? Porque por ahora está igualando 1 a 1, Central Norte, su inmediato perseguidor, defensor de pronunciamiento, 1 a 1 con Central Norte, y Defensor de Ramallo, ya le gana 2 a 0 de visitante, a Unión de Sunchale, Crucero acierta 1, y se queda con el partido. Exactamente, la tiene Campuzano, Campuzano que tira la pelota larga, y va corriendo a todo, lo llega a Perusato, atento, estaba la marca, la rechaza, y la revienta Rodríguez, no se quiere complicar, Epa, lo desacomodan, antes de saltar, ¿sí? Al jugador González, y es por eso que gana esta pelota parada, este tiro libre, para el colectivero. Y se van a venir algunas variantes, primero, en el colectivero, el ingreso, de Axel Vallejos, número 18, y también lo veo ahí, a Bocio, hablando con algunos de sus jugadores, la salida de Cerdán, que se había metido de lleno, en la dinámica del partido, en los últimos minutos, la salida del número 11, de un gran segundo tiempo, y la entrada del número 18, Vallejos, para esta pelota parada. También se va a venir, en Racing, el número 17, Leonel Monti, y se va a retirar, el número 7, Emiliano Blanco, casi todos los jugadores de Racing, jugaron mejor el primer tiempo, que este complemento. Exactamente, Nahuel. Un bajón ahí. Hubo, sí, un descenso anímico, en el juego, no hubo conexiones, pero también, tiene mucho que ver el juego, que presentó Cruzeiro del Norte, que todo el segundo tiempo, lo manejó, manejó las cuerdas, manejó el hilo, y ahora tiene una muy buena pelota parada, así, cuando, el que ya se prepara, es inostrosa, para tirar este centro, Caballero Campuzano, hay muchos que lo esperan en el área, se ve en el centro pasado, ahí la para, trata de tirar una boleda, no puede, le queda Caballero nuevamente, vamos a ver si puede girar, Amada por la derecha, sale por la izquierda, el que la pide, ahí está, su compañero que pasa muy bien en velocidad, ahí está Perusato, desequilibra, ahí está en el borde del área, al centro, atrás, no llegó nadie, nuevamente corta en el medio campo, Tarrito Pérez, la pelota se va larga, quedó enganchado, Campuzano que estaba habilitado, la jugada sigue, ¡Campuzano! Todo invalidado, parecía ser huida esa jugada, la pelota se fue por arriba del travesaño, le dio emoción, le dio vértigo, pasó de todo, en estos últimos segundos, parecía que estaba el gol de Crucero, estaba todo invalidado, esto sigue cero a cero. Sí, todo invalidado, el asistente que levanta la bandera, le marca el offside, el arquero que duda, por la presencia de Perusato, que no participa en la jugada, al estar en offside, duda el arquero, si va a apretar Campuzano, que estaba en posición lícita, lo hace fallar al arquero, le queda el rebote primero, al propio Perusato, le tapa en el remate, el rebote le queda, ahora sí, en offside, al número 9, que de igual manera, la tiraba por encima del travesaño, y casi, 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 se lamenta Campuzano, por más que, jugada esté invalidada, una linda chance, una linda ocasión, quedó, un poquito adelantado, todo invalidado, es por eso que sale, respirando, con un poco de tranquilidad, Rodríguez, ahora, porque la verdad que en este segundo tiempo, hubo muchas chances para el conjunto local, que por el momento no puede romper el cero, pero todavía queda tiempo, en esta hermosa tarde del fútbol, lo está viviendo por la pantalla de Misiones Online, TV y Radio Libertad, donde gana de cabeza, y se viene el ataque ahora del equipo, cordobés la tira en el medio, despeja, despeja, atento y firme, jugador, Abelo, la saca larga, por afuera del campo, y esto es tiro de esquina, para el conjunto cordobés, que va a tener, creo que el segundo avance, en lo que va del segundo tiempo, cuando ya, se va extinguiendo el partido, vamos llegando, al minuto, 35 de esta segunda mitad, van a quedar 10 malos, que agregue el árbitro tucumano, poco y nada, en el segundo tiempo de Racing, se viene esta pelota parada, tiro de esquina, ya se encuentran en el área, moviéndose, tiró y disparó, el arquero que sale, erró el manotazo, Garcete la pelota, se va por el costado, vamos a ver si llega, afuera, va a salir, con las manos, el conjunto cordobés, cerquita el área nada más, mientras se mueven, no se deciden, quién va a salir con las manos, también jugando, con el factor tiempo, también seguramente, en estos minutos, ahora el asistente de Bocio, puede dirigir de cualquier lado, área técnica, no hay, hasta la mitad de la cancha, fue el asistente, del técnico de Racing, se ven ahora, cae el jugador, se quiere levantar, quería una falta, el jugador Pablo López, pero se tiró más, de lo que jugó, por eso que el crucero del norte, intentaba salir, la pelota se encuentra ahora, en los pies nuevamente, intentaba rematar, no podía, la pelota se va afuera, desde muy larga, la distancia, donde quiso, probar y disparar, Santiago Reinaudo, tuvo fe, pero la pelota sigue, en estos momentos, sigue en las manos, el jugador de Racing de Córdoba, la tira larga, y el que la aguanta, el que la hace rebotar, el que la gira, pero, recupera, el jugador del crucero del norte, y la hace rebotar, ahora por el jugador, es por eso que sale, y es, saque de arco, para el colectivero, que en estos minutos, quiere romper el marcador, que la tiene Tarrito Pérez ahora, Tarrito Pérez que sigue, que avanza, unos metros, la tira larga ahora, la para muy bien, genera los espacios, le pasó todo caballero, velocidad, vamos a ver, juega al medio, no apareció nadie, no se entendieron, la pifia, ahí está el gol, cátalo, cátalo, Campuzano, la pelota se va afuera, no te puedo creer, Nahuel, ahora, la suerte también, que tiene Racing de Córdoba, podemos decir, suerte de campeón, porque si no, no se entiende, le pifia, el defensor en última instancia, no llega, creo que era, Arevalo González, el que termina rompiendo, en esa línea de fondo, le medio tapa en el remate, y Campuzano, tampoco que llega para el segundo palo, gana un córner crucero, pero sigue faltando ahí, en esos últimos, ya no son los últimos metros, son los últimos centímetros, la pelota no quiere entrar, exactamente, hagamos una misa de última, acá en el campo, esa pelota, es increíble, cómo no entra esa pelota, más allá de la suerte, la fortuna, el crucero estuvo muy cerca, no te quedes crucero, que puede llegar, Dinostroza con el tiro de esquina, caballero que la busca, la bajaban de cabeza, rechazo, de la defensa cordobesa, y ahora le cobra, está fácil, le cobra la falta, a Abrienzo, sí que, no tuvo nada que ver en la jugada, saltó nada más, pero, en estas cosas, el árbitro, muestra su protagonismo, sí, de muy mala manera, y por eso que va a salir, desde el fondo Rodríguez, termina cobrando la fácil, bueno, esto lo suelen hacer, todos los árbitros, en todas las categorías, del fútbol argentino, ante una disputa de balón, es mucho más fácil, cobrar falta en ataque, y se te termina, todo, todo el problema, no, no entras en, en las más finas, y sale ganando, una vez más Racing, en ese sentido, ahora, el jugador de Racing, que no salta, y ahí, si querés cobrar la falta, era falta en ataque, pero bueno, no va a pasar, así es, sale del fondo, Inostrosa, la tira larga ahora, la busca crucero, cortaba la defensa, y va a salir nuevamente, con este lateral, está atento, sí, el equipo, colectivero, el técnico, también dando las indicaciones, Sandro Bárbaro, acomodando el equipo, en estos minutos, Campuzano que lucha, pega el cabezazo, el fletazo hacia atrás, buscándolo, pero que no llega, la plata se va por el costado, y va a salir desde el fondo, Racing de Córdoba, con este nuevo lateral, no llegó, en esa Vallejos, el 18, se apagó, en los últimos minutos, Perusato, que es el que había entrado, con esa chispa, y ese aire fresco, sí, el más picante, en este segundo tiempo, en su ingreso, ahora, un golpe, la falta sobre Nostrosa, que el cuarto, y la juez de línea, que están, no ven el codo, en el pecho, la verdad, dudoso, sí, los fallos arbitrales, en esta tarde, algunas la ven, otras no, pero el partido, continúa, y intentaba salir, Racing de Córdoba, Morales que quiere, la pelota, la cambian, por el costado, y se viene ahora, por el sector derecho, tira el taco, hacia atrás, la tiene nuevamente, Pablo López, Pablo López, que amaga, y tocaba para el costado, para el número cuatro, Juan Luis Alfaro, que abre la pelota, tocó por el medio, se prepara, apunta y dispara, arriba, 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 sin generar peligro ese remate, va a salir Garcete nuevamente. Cada vez fueron de mucho más lejos, los remates de Racing, porque no le pudo entrar, a la pareja de centrales, la única incomodidad, fue la de Blanco, en el arranque, del segundo tiempo, aquel corte, de Tarrito Pérez, y poco más, fue la única, filtrada, que pudo poner, en problemas al arquero, pero de igual manera, Crucero la desactivó, impecablemente. Campuzano, que intentaba controlar, se le iba a larga, ahí está la marca, la tira por el costado, pasa por el otro, se viene, muy picante, el jugador de Racing de Córdoba, al centro, pasado, Tarrito Pérez, desactivando esa jugada, salvando, situación peligrosa, el caballero, que también, en la réplica, la despejaba, sigue atacando por el costado, Racing de Córdoba, vamos a ver si viene el centro, pica, la saca, la revienta, desde el fondo, Brienzo, que la ganaba, era el central, Córdoba, la pelota va de un lado, para el otro, muy cortado, muy desequilibrado, en estos últimos minutos, muy luchado, donde lo vemos Campuzano, peleando, la tiene, pero usada, ahora por el costado, vamos a ver que hace, amaga, la tira por el costado, se recuesta con la línea, terminó, regalando la pelota, para Pablo López, ahora, y ahora se viene el conjunto, Racing de Córdoba, por el medio, son tres contra tres, por el costado, la se acomodó la defensa, pudieron pasar, se encuentran en el área, gira, no encuentra los espacios, caballero que la apura, lo desacomoda muy bien, va a salir crucero ahora, otra vez la pifia, sale bien desde el fondo, el jugador, Nostrosa, la tiene caballero ahora, caballero que la pasa por el costado, vamos a ver que hace, mira, avanza a los metros, se viene por la izquierda ahora, quiere ganar en velocidad, la tira larga, cae el jugador, la recupera, por Mano ahora, Mano, y va a salir Racing de Córdoba desde el fondo, en cada ataque, en cada choque, siempre la falta de disparar, el equipo cordobés. Pareció como agotado, Perusato, en la última jugada, la entrega hacia el medio, es un, es una clara señal, de la falta de aire, habría que ver, lo noto como ahogado, al número 16, le cuesta, el retroceso, llama la atención, siendo que entró desde el banco, había entrado, entró muy bien, picante, había entrado rápido, había entrado fresco, vamos a seguir de cerca el 16. Exactamente, el análisis, los comentarios del señor Nahuel Canil, que sale del fondo ahora es Rodríguez, se prepara para sacar ese pelotazo, tratando de que llegue lo más cercano, arquero Garcete, Caballero que la para, queda nuevamente, para el conjunto cordobés, que sale jugando, por el medio campo, que es un negoción, como se ve el partido, por el momento el empate, Campuzano que lo apura, ahora, que corre, que lo va a apretar al arquero también, el arquero que, la pelota pica, se complica, y la revienta, no quiere problemas, en la tarde Rodríguez, crucero que sale rápido, pero hay dos pelotas en cancha, la tira, pasó cerquita, esa pelota, ahora que va a salir con la mano de Sinostrosa, crucero que quería, quería salir rápido, el equipo de crucero norte, pero había dos pelotas en el campo, por eso que, se retrasó, poquito, pero ahí se prepara el disparo, no sé qué tiene que pasar, Nahuel, parecía que esa pelota, se colgaba en el ángulo, el arquero, Luque sacó, Rodríguez, espléndida esa tajada, la tajada del partido, claramente, el remate fue, perfecto, no había chance, de que esa pelota, no ingresara en el arco, se estira, Nelson, vamos buscando el número de un cura, hay que hacer algo en esta cancha, porque no puede ser, el centro de Tarrito Pérez, ahora para el costado, ¡Cómez, el cruzero del norte, cuando se va terminando este segundo tiempo, la épica, una pelota parada, un córrer, entró Campuzano con un cabezazo, que esta vez fue acertero, que esta vez venció, a un arquero que parecía imbatible, señoras y señores, cruzero del norte, que se pone en ventaja, cuando se cierra la persiana, de este segundo tiempo, cruzero uno, le está ganando el cuco, al gigante, al puntero Racing de Córdoba, el que lo comenta, el que lo analiza. Pero de qué cuco hablamos, el cuco es Campuzano, el cuco es Cristian Campuzano, el pelado que siempre está, que metió el centro perfecto, el sector derecho, y ahí apareció, con el parietal izquierdo, para meterla adentro, para que Rodríguez se quede, con las ganas de sacar esa pelota, que se metió, que se metió como una lanza, y el cura vamos a esperar, vamos a dejar para otro momento, el cuco, el gran candidato, Racing de Córdoba, cae aquí, se terminó cruzero, se tiene que terminar, esta racha de mierda, se tiene que cortar hoy cruzero, se tiene que cortar contra Racing, contra el líder, se tiene que cortar contra un gran equipo, y así, con dientes apretados, a cara de perro, cruzero tiene que jugar, cruzero tiene que ganar, tiene con qué, tiene que volver a la identidad, tiene que volver a recuperar, cruzero tiene que volver a recuperar, la memoria, porque es imposible, ahora Bejas hace de lo suyo, el payaso de Nelson Bejas, porque es un payaso este Bejas, porque este Bejas, este Bejas en Formosa, este Bejas en Formosa, nos puso la mano en el bolsillo, y ahora nuevamente, haciendo de la suya, echando al técnico de cruzero, tremendo enfrentazo de Camposano, cruzero le está ganando a Racing, y le está ganando bien, porque todo el partido, le cagó a ir a Racing de Córdoba, y fue un grito de desahogo, me sumo a esto que dice Nelson, es finalmente, el asistente, de Sandro Bárbaro, quien se termina yendo expulsado, vaya uno a saber por qué, pero fue un grito de desahogo, tanto de Camposano, como de toda la gente, que está aquí, en el estadio de cruzero, porque hacía rato, que cruzero necesitaba una victoria, que necesitaba los goles, lo veníamos diciendo, hacía 5 o 6 partidos, que cruzero no podía convertir, y nadie sabía por qué no podía convertir, y lo decíamos, lo decía Nelson, hace falta un cura, le decía yo también, no puede ser lo que sacaba Rodríguez, y se termina colando, por el segundo palo, no llega Rodríguez, tampoco llega el hombre que estaba en el palo, fue clínico, milimétrico el cabezazo de Camposano, y por eso cruzero está, ganándole al líder, le está cortando el invicto a Racing de Córdoba, y está volviendo a ser cruzero del norte de local. Qué manera de levantarse, ¿no? El equipo de cruzero, y de Sandro Bárbaro, en esta tarde que tuvo un partido ideal, venciendo al puntero, al invicto, un envío anímico tremendo, para estos jugadores, y este cuerpo técnico, a este equipo misionero, representando, sigue en el Federal A, la verdad que tienen que mantener, la concentración en lo que queda, falta muy poquito nada más, cruzero del norte que la rechaza, la pelota que continúa recorriendo el campo, y se va por el costado, un baldazo de agua fría, así para el equipo de Racing de Córdoba, y para el arquero, que había sacado todas las pelotas que iban hacia el arco, la verdad, un cabezazo impecable del Camposano, que lo buscó todo el partido, más que merecido, seguramente, enseguida, nada más Nahuel, que te parece si elegimos al jugador del partido, y creo que, vamos a conseguir, pero ahora la tiene Perusato, Perusato que la lleva por el costado, y el árbitro, por un mano, y lo va a molestar, otra vez el árbitro, donde, hay empujones, se comienza a picar, a calentar el partido, expulsa a uno de los, jugadores que está haciendo el calentamiento, la amarilla, para Perusato, y esto es todo culpa del árbitro, por culpa de él, se le termina yendo, de las manos, el partido, cuando ahora se encara, Vallejo también, con Pablo López, la impotencia de Racing, y esto también le devuelve un poco, lo que ellos generaron, en Nueva Italia, cuando fue a jugar crucero, porque fue una goleada, 4-1, completamente mentirosa, no reflejó absolutamente nada, de lo que fue el partido, y ahora también, Pablo López, que va a pelearse con todos, ahora se pelea con Camposano, el árbitro tucumano, que mira para otro lado, Sandro Bárbaro, que trata de calmar también, a sus jugadores, no queda nada, el partido ya se termina, muchachos, es el agregado, y el árbitro se acordó, que tiene tarjeta, ¿no? una desproligidad, lo del tucumano, en esta tarde, que si ocurren estas cosas, es porque, la verdad que durante todo el partido, lo manejó mal, ¿sí? no impartió justicia, no fue criterioso, en cada jugada, por eso pasa esto, en los últimos minutos, y empezó a repartir tarjetas, en estos últimos, en lo que queda, este segundo tiempo, seguramente vendrá esta pelota, para ahí, se terminará el partido, no creo que se quiera complicar, pasa de todo, ¿eh? ¿qué quiere Bejas? ¿qué quiere, qué está mirando la tribuna Bejas? Bejas tiene que terminar el partido, y se tiene que dejar hinchar, ahora, el árbitro, si el árbitro está esperando que la gente se vaya, es algo que no va a pasar, claramente, el partido que ya, se tendría que terminar, le pide, por favor, que juegue más atrás, la falta, en todo caso, había sido, 10 metros más atrás, mínimo 10 metros más atrás, la pelota está casi, en el medio campo, señoras y señores, lo van a crucero, con mucho carácter en su casa, tiene una pelota parada, en la última, el conjunto de Racing de Córdoba, vibrante, el partido apasionante, estás viendo a través de Misiones, Zola y TV, Radio Libertad, se prepara, y prepárate para cuando termine el partido, porque esto explota, esto explota, y ya se están tomando, empujando, ahí cerquita el área nada más, en ese tumulto que se forma, cada vez que hay una pelota parada, los defensores, del crucero del norte, tanto Urienz, como Menostroza, a verlo, Tarrito Pérez, Caballero también ahí, atentos a la marca, esta pelota, tiene destino al área, sí, vamos a ver, si Garcete también puede cortar, puede salir rápido, ahora, Pablo López va a seguir adelantando la pelota, López, no querés patear el penal directamente, y el árbitro, impresentable, ahora que se acerca hacia el arquero, la verdad que, deja mucho que desear, ¿sí?, el arbitraje, lo que está pasando en estos últimos minutos, se ve el centro de la tira larga, ahora en el área, salta de cabeza, Campuzano sacando, donde la pelota quema, Caballero que lo persigue, que lo corta, muy bien Caballero también, y el lateral, para crucero del norte, a ver qué te parece si elegimos, la figura del partido, y yo me iba a quedar con Caballero, porque había sido el más regular, durante todo el partido, me gustó los últimos minutos de Cerdán, el ingreso de Perusato, pero a quién le vamos a dar la figura, si no es a Campuzano, que está cortando la mala racha de crucero, en todos los sentidos, ¡Campuzano! Campuzano, Campuzano, coincido, con este equipo, la verdad que Campuzano, le dio la victoria, y cortó esta racha de crucero del norte, y levantó el público, la gente, en un partidazo, le dijimos la figura del partido entonces, al número 9, al 9 de grado, con el, que los cordoneses van a soñar, seguramente en esta noche, porque es aquel que le cortó el invicto, y dejaron puntos en misiones, la saca de cabeza, Caballero, ¡Señoras y señores! Crucero del norte, con victoria, con carácter, con fiereza, mostrando, las credenciales, que todavía está para levantarse, y pelear, este campeonato, con Campuzano, como banderado, Caballero, Tarrito Pérez, grandes jugadores, ganó este partido, por 1 a 0.